Muy buenos días y encantada de saludaros. Soy María Canalfón Cuberta, jefa de prensa y portavoz en la representación de la Comisión Europea en España. Tras el periodo estival iniciamos el nuevo curso, un curso algo especial porque estamos también ante el inicio de un nuevo mandato político europeo. En julio se eligió a la presidenta de la Comisión Europea y a la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Y ahora mismo estamos en el proceso de configuración del nuevo colegio de comisarios. Una vez presentada, el Parlamento Europeo tendrá que evaluar a cada uno de los comisarios y después dar su aprobación en bloque al conjunto de la nueva comisión. Una comisión para la que la presidenta ya presentó su programa político. Una tarea crucial va a ser la de reforzar la competitividad y prosperidad sostenible en Europa. Nos recordaba esta semana el informe que la presidenta encargó a Mario Draghi que mejorar nuestra competitividad es tarea urgente. Tarea en la que está y estará la Comisión Europea. Por ejemplo, ya se anunció en julio que en los 100 primeros días de mandato se va a presentar un nuevo pacto industrial limpio en el que ya se está trabajando. Queremos que descarbonización y competitividad vayan siempre mano a mano. Por otro lado, la comisión actual continúa con su trabajo. Esta semana se presentaba el informe anual sobre el estado de la Unión de la Energía. En el se constata que en los últimos años hemos gestionado con éxito riesgos críticos para el suministro energético, hemos acelerado la transición energética y a la vez hemos recuperado el control sobre los mercados y los precios. De cara al futuro emergen nuevos retos. La necesidad de acelerar la eficiencia energética, la lucha contra la pobreza energética, los riesgos de nuevas dependencias críticas y precios comparativamente altos. En definitiva, necesitaremos decisión para una mayor coordinación y una mejor integración de los mercados. Esta semana la comisión también ha cosechado importantes victorias judiciales en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y de una mayor justicia fiscal en dos asuntos históricos contra empresas tecnológicas. Y por otro lado, la comisión mantiene abierto el diálogo con China en el contexto de las investigaciones antisubvenciones en el sector de los vehículos eléctricos de batería. Una semana muy movida para iniciar el curso y sin duda mucho más la semana que viene. Os lo seguiremos contando. ¡Suscríbete al canal!